Hola que tal, muy buen día a todos los que se conectan a través de Noticias Capital Los saluda David Bautista desde el barrio El Casmín en la localidad de Puente Aranda con este atuendo, porque me uní a un grupo de superhéroes llamados el Clan Depredador Se los voy a presentar, venga Aquí tenemos a Los Depredadores A su lado tenemos a Alien Deadpool Y espero que tú estés mirando Batman Soy Batman Y el sorprendente Hombre Araña Spider-Man ¿Pero quieres saber por qué son héroes para los artistas y para la comunidad? A continuación la historia El Clan Depredador Así se llama un grupo de artistas que habitualmente elaboraban sobre la carrera séptima en el centro Pero a raíz de la situación de aislamiento han tenido que reinventarse No solo trabajar para ellos, sino para ayudar a sus colegas y personas que lo necesitan Así que recorren los barrios de Bogotá en busca de aportes de los ciudadanos ya sea mercado o dinero Ir en esta labor para poder recoger esos alimentos que tanto necesitan tantas familias acá en la ciudad de Bogotá En especial nuestros colegas de la carrera séptima La felicidad de la gente a la que se le entrega la donación en el mercado, lo que se le puede colaborar Logran emocionar a niños y personas que les han reconocido de muy buena manera su trabajo artístico Luego de realizar su labor de recolección, el siguiente paso es entregar lo que recogieron Me parece muy chévere porque uno, están ayudando a muchas personas y dos, porque nos están poniendo muy felices Muy importante tener en cuenta a todos los artistas callejeros que son muy importantes también para el día a día de los de los bogotanos Entre este grupo de artistas también hay trabajadores venezolanos que quieren mostrar la cara amable de los que vinieron a realizar buenas obras Porque ahorita estamos haciendo esto para ayudar a esas personas que están más necesitadas Hay muchas personas que vienen de buena manera a realizar, trabajar honradamente para sacar adelante a su familia ¿Aló? ¿Clave Predador? Es hora de ayudar a la comunidad Para las noticias capitales de Puente Aranda y Romón, David Bautista ¡Continúen ustedes con la información azul! ¡Mamá y Robyn! ¡Ay, mi hermano! ¡No, no, no! ¡Yford en mi amor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!